Sigo vivo Algo ya no me afecta tanto, algo bueno ha ocurrido y hoy te vuelco a sonreír de nuevo y eso es bueno, ahí la llevo Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia y aunque no está fácil pronto cantaré victoria y te voy a olvidar, te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco va cerrando y sanará la herida y aunque el golpe estuvo fuerte está mi frente arriba y te voy a olvidar, te voy a olvidar Ni que valieras tanto, solo es cuestión de tiempo y te lo juro que te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia y aunque no está fácil pronto cantaré victoria y te voy a olvidar, te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco va cerrando y sanará la herida y aunque el golpe estuvo fuerte está mi frente arriba y te voy a olvidar, te voy a olvidar Ni que valieras tanto, solo es cuestión de tiempo y te lo juro que te voy a olvidar Un saludo No Gracias.